... Finalmente apareció con vida y en buen estado de salud Carlos Rodríguez, quien se había extraviado en cercanías de la estancia La Indiana cuando había salido a pescar con dos amigos. Por tal motivo, se había montado un importante operativo de búsqueda por el sector de estancia La Indiana que mencionamos hace un ratito. Hoy en Noticiero le contaremos todos los detalles del operativo que se implementó con policías de Tolwin y del grupo especial de búsqueda y rescate para hallar a Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a TVP Noticias, edición central, el último lunes ya del mes de marzo. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Darío, buen lunes para todos, buena semana para toda la teleaudiencia de la televisión pública foina. Y sí, el último lunes ya se va a marzo. Una semana muy especial, la semana de Malvinas. Así que estaremos obviamente cubriendo todos los homenajes a nuestros héroes y heroínas justamente de la gesta del 82. Exactamente, las recordamos y o mejor dicho les mencionamos que mañana salimos en horario especial de 19 a 20 horas porque después juega el seleccionado argentino, así que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo también a través de la pantalla de la televisión pública. Hoy a las 20, mañana horario especial de TVP Noticias a las 19. Arrancamos TVP Noticias, aquí están los títulos de hoy. Y la imagen del fin de semana tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con que quedó inaugurado el pasado sábado la Carpa de la Dignidad por parte del Centro de Veteranos de Guerra. El acto de inauguración contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. Río Grande, de esta manera, tal cual vos lo decías, Víctor Hugo, comenzó a vivir los 40 años de la gesta de Malvinas. Y en deporte vamos a hablar de los Juegos Nacionales de Playa porque comenzaron a disputarse los Juegos Nacionales Evita de Playa en la localidad balnearia de Mar de Ajó. Tierra del Fuego va a participar en varias disciplinas. Soy Esteban Covasi que nos trae todos los detalles. Y también en esta edición central de TVP Noticias les contamos que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego presentó en sociedad la carrera de la Licenciatura de Seguridad Pública destinada a personal policial y penitenciario. El objetivo final es la capacitación y la democratización de las fuerzas de seguridad. Bien, Darío, y arrancamos con la información y lo mencionábamos recién en los títulos, ¿no? Se presentó y se armó nuevamente después de dos años la carpa de nuestros veteranos denominada la Carpa de la Dignidad aquí en Río Grande, capital nacional de la vigilia. Sí, tal cual. Recordemos que el día jueves fue que se realizó el montaje por parte de nuestros excombatientes. También, bueno, con la asistencia de mucha gente de la ciudad de Río Grande que quiso, Víctor Hugo, estar presente en este caso, como vos lo decías, después ya de dos años, un momento realmente muy, pero muy esperado. Y oficialmente el día sábado quedó inaugurada con mucha participación, mucha gente que ya ha ido a visitar, han podido ver los diferentes stands, algunos ya pudieron comprar la remera oficial de los 25 años de, en este caso, de la vigilia, ¿no es cierto? Exactamente. Todos los años hay un modelo diferente. Bueno, muchas cosas realmente para esta inauguración, Hugo. Estuvimos allí y hablamos con representantes, obviamente, del Centro de Veteranos de Guerra, también del municipio y del gobierno provincial. La verdad que es un orgullo poder haber inaugurado nuestra carpa después de tantos tiempos de no poder haber estado junto al pueblo de Río Grande, el cual nos ayuda, está con nosotros, nos ayudó a armar la carpa. Entonces, es una alegría inmensa el poder inaugurarlo hoy en nuestra carpa de la dignidad, ¿no? El pueblo de Río Grande, en estas fechas, abraza a sus excombatientes. Bueno, en realidad todo el año, pero es una fecha muy emotiva, es un momento que nos une a todos, me parece que no hay ninguna causa en la Argentina que nos una más que esta. Creo que la carpa es un símbolo también, no solo de la dignidad, sino también del esfuerzo colectivo. Acá han trabajado nuestros excombatientes, han trabajado nuestros servidores públicos municipales con muchísimo esfuerzo, también la gente de gobierno. La verdad que hemos hecho todos un esfuerzo para que esta carpa esté en pie y esperemos también que los vecinos y vecinas vengan como todos los años. Lamentablemente, los dos años que pasaron no pudimos tenerla y nos llena de orgullo poder tener esta carpa nuevamente en pie y volver a encontrarnos todos los vecinos y las vecinas de la ciudad en esta fecha tan emotiva y tan importante. Tantos momentos duros, ¿no? Como fue la pandemia y dos años sin poder tener la carpa de nuestros queridos veteranos en la ciudad, creo que es un hecho de mucha esperanza y de mucho compromiso para los riurandenses, pero para todos los fueinos y de acá al resto del país. Así que agradecerles principalmente a ellos, a los veteranos, porque tranquilamente creo que podrían haber dicho que no y estaban más que justificados y todos íbamos a acompañar. Pero sin embargo, le pusieron y son pocos los que a veces tienen que venir y poner el hombro, sin embargo lo hicieron. Así que creo que en nombre de toda la provincia, a todos nuestros veteranos, es agradecerles. El agradecimiento tiene que ser todos los días, no solo en la semana del 2 de abril. Y el reclamo y la reivindicación de soberanía es todos los días, no solamente el 2 de abril. Esta es la casa de todos, es la casa del pueblo. Y acá están todos, no hay divisiones políticas, acá no existe grieta, no existe confrontación. Todos seguimos pensando lo mismo sobre distintos temas, pero es en serio que la causa Malvinas nos une y eso hay que mantenerlo y respetarlo. Los fueinos no podemos darnos el lujo de que sea una causa que nos divida. Bueno, un fin de semana realmente muy emotivo, muy emotivo, hay que decirlo. Una de las actividades que se realizó el domingo tiene que ver con esta travesía acuática. En un ratito nada más, Esteban Covas va a estar hablando de esto porque hay varias personas del ambiente, conocidas, muchos vecinos, que vienen realizando esta tarea de nadar en aguas heladas. Sí, sí, lo vimos al amigo César Barrientos, que es uno de los integrantes de este grupo de nadadores de nuestra provincia. Tenemos a Horacio, a nuestro camarógrafo también. A Horacio también. Así que bueno, felicitaciones por esta hazaña que han hecho, esta proveza de meterse a las frías aguas de la costa del río Grande. Y también en el día de ayer se llevó a cabo una prueba atlética en el marco también de estos 40 años del conflicto del 82, del conflicto de Malvinas. Muchas actividades se vienen por la semana de Malvinas. Por supuesto, todas las vamos a estar viviendo en la pantalla de la televisión pública coina. Lo que va a ser la vigilia, ¿no? La vigilia, sí. ¿Cómo se ve ahí? Viernes por la noche. Me veo muy bien. Acompañado de toda la gente de Río Grande, que seguramente se va a estar acercando. ¿Quién le dice? ¿Hasta puede llegar a conducir? ¿Por qué no, por qué no, Darío? Vamos a ver cómo se viene la producción para cubrir justamente este evento tan importante para la provincia de Tierra del Fuego, especialmente para la ciudad de Río Grande como capital nacional de la vigilia. Bueno, vamos a Tolguín porque se siguen realizando actividades que están enmarcadas en el 8M, en el Día Internacional de la Mujer. En este caso, Cultura, a través de la coordinación justamente de gestión cultural, realizó una actividad denominada Pan y Rosas Mujeres Trabajadoras, que englobaba justamente diferentes artes, música, literatura, trabajo con las infancias. Vamos a los detalles. En el mes de la mujer, la Secretaría de Cultura presenta a Pan y Rosas Mujeres Trabajadoras de la Cultura. Estuvimos acá disfrutando de una jornada muy linda donde pudimos apreciar actividades para las infancias, donde tuvimos lectura y charlas feministas y transfeministas, donde pudimos también compartir algunas feriantes que estuvieron acompañando la jornada. Estuvimos escuchando un poquito de música con Agustina Ábalos, con Lolo Rovira. Y finalizando esta jornada divina con la Mujer Puente, esta hora de teatro, que nos acompañó para cerrar este ciclo en la ciudad de Tolguín tan hermoso. Esperamos poder repetir esta actividad por el mes de la mujer, el año que viene. Sería hermoso para nosotros seguir trabajando por la cultura y por las mujeres de la cultura, justamente. El agradecimiento principalmente a todas las mujeres que se sumaron a este evento que hicimos con mucho amor. Bueno, muy bien, ahí venía la información entonces desde la Secretaría de Cultura. Continúan las actividades en el marco del mes de la mujer. Tenemos parte. Sí, así es. La situación de COVID en la provincia de Tierra del Fuego semana que va del 20 al 26. Los casos que han dado positivos justamente en estos días son 10, 6 en la ciudad de Río Grande, 4 en la ciudad de Ushuaia, ninguno en Tolguín. Esto es lo que está informando el Ministerio de Salud de nuestra provincia. También hay que decir que es la semana número 12 justamente de este 2022, en donde se manejan estos resultados. 10 casos activos en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, la recomendación, como siempre la mencionamos desde el Ministerio de Salud, es continuar cuidándonos y respetando los protocolos para evitar más contagios. Y venimos en un número bastante alentador y esperamos poder seguir así durante todo el 2022. Hacemos una pausa, hay más noticias. No se vayan. Bien, lo mencionamos en la imagen del día, la desaparición de una persona hoy en el corazón de la isla, Darío. Se trata de Carlos Rodríguez. Recordemos que él habría salido a pescar con un grupo de amigos y después fue denunciada precisamente la desaparición. Pero vamos a ir a los detalles porque, bueno, comenzaron a circular muchos, muchos rumores. Finalmente lo pudieron encontrar y tenemos los detalles en la palabra del comisario Raúl Bustamante. ¿Cómo le va, comisario? Víctor Hugo, Darío, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, a la audiencia. Buenas noches. Bueno, gracias por el tiempo. Cuéntenos, a ver, ¿cómo fue la situación? ¿Dónde lo encontraron? ¿En qué estado? Bueno, todo esto ocurre el día de ayer, en circunstancia que estaban realizando actividades de pesca en la zona de la instancia indiana. Y en la hora de la noche, el personal de la zona norte de policía me llama y me da cuenta de esta circunstancia, de que uno de los pescadores no había retornado al lugar donde habían iniciado el recorrido y que sus compañeros se habían acercado hasta el destacamento de José Menéndez a dar cuenta de esta situación. Inmediatamente se procedió a organizar el despliegue del grupo especial de rescate de Toluín en forma conjunta con la comisión de auxilio que integra personal de defensa civil de esta ciudad y se dirigieron en motovehículos a recorrer la zona y las inmediaciones pese a la oscuridad y las inclemencias del tiempo y estuvieron durante la madrugada realizando estas tareas de búsqueda con un resultado infructuoso. Así que, atento a ello, inmediatamente se dispuso a convocar al personal de los grupos especiales de búsqueda y rescate de Ushuaia y de Río Grande, quienes se acoplaron al grupo de esta ciudad y comenzaron a realizar una traída de rastrillaje amplio, además de llevar perros que son de la sección cana de esta ciudad, que son específicos para la búsqueda de personas en grandes áreas. Así que, desplegando también vehículos tipo cuatriciclo y motos para recorrer los distintos refugios que se localizan en esta zona, se estaban desarrollando todas estas tareas cuando uno de los puesteros de la estancia que se encontraba en la zona limítrofe, ya con el Cerro Michi, muy alejado de la zona donde se había desarrollado esta persona. Se acerca, trayéndolo a bordo de un cuatriciclo hasta donde estaba el personal de búsqueda, dándole cuenta de que había localizado esta persona. Así que, inmediatamente, se lo trasladó hasta el lugar donde se había realizado la base del grupo de tareas. Así, se convocó una ambulancia del centro asistencial de Toluí, quien fue hasta el lugar y lo asistió para verificar que se encontraba en buen estado de salud. ¿Qué contó, Rodríguez, comisario, con respecto a esta desaparición? Bueno, en su relato plasma de que habían iniciado su día de pesca normalmente, que se habían acercado hasta la laguna Antuc, donde habían estado pescando durante las horas de la tarde, y que al regreso, a fin de evitar de dar todo el rodeo de la zona boscosa, él optó por introducirse al monte a fin de acortar camino, y es cuando llega un alambrado que en vez de tomar en la dirección hacia donde estaba el vehículo donde se lo habían dejado estacionado, él equivoca el rumbo y se dirige hacia el otro sector, como retornando a la laguna Antuc, y que no la ve, por eso pasa de largo y se dirige con sentido hacia Cerro Michio. Bien, ¿el estado de salud de Rodríguez? No, está perfectamente bien de salud, muy agotado, estenuado por haber estado toda la noche caminando, relató que varias horas estuvo sobre un árbol para evitar que fuera atacado por perros y marrones porque escuchaban ladridos, que suponemos que puedan haber sido perros del puestero donde después fue localizado. Bien. Así que, no, pero estaba bien, se encontraba lúcido, conforme de que por fin podía retornar a su domicilio, tranquilo. Bien, bien, teniendo en cuenta, bueno, la situación, ¿cuál es la recomendación de la policía al momento de realizar este tipo de actividades? Y primero que nada, ir con todo el equipamiento que es necesario, calzado adecuado, ropa de abrigo, algún medio de comunicación, ya sea radial o bien dar cuenta a los lugares más cercanos, como así también conocer cuáles son los puestos de policía más cerca del lugar donde van a desarrollar cualquier tipo de actividad, sea trekking, pesca, o simplemente recorrer algún sector específico. En este caso, si el personal, las personas que lo acompañaban se hubieran dirigido a Tolvín y quedaban el trayecto más corto, e incluso en el camino deben haber pasado por el destacamento policial que está sobre el ingreso de la ruta A, donde también podrían haber alertado de su situación. Es importante que conozcan los lugares donde puedan dar cuenta de la situación que están atravesando. ¿Suelen ocurrir este tipo de hechos en esta zona del corazón de la isla? Sí, es muy habitual de que gente que viene a realizar este tipo de actividad de pesca, de recreación o caminata, algunas veces alguno de ellos se separan del grupo general y terminan extraviados. Es por eso que desde la superioridad se optó por la creación de los grupos especiales de búsqueda de rescate en las tres ciudades. Antes funcionaba únicamente en Ushuaia, en lo que era trabajo de alta montaña. Viendo este tipo de situaciones que son habituales, se optó por crear estos grupos en la ciudad de Río Grande y Toluí para poder trabajar de una forma mancomunada entre las tres ciudades conociendo cada grupo, los tres tipos de terrenos que presentan en la provincia en el caso de ser necesario complementarse unos a otros para desarrollar este tipo de trabajos y poder dar un mejor resultado en la búsqueda de algún extraviado. Bien. Comisario, muchas gracias por el tiempo, el reconocimiento desde acá, por supuesto, por la labor. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a prestar atención a esto, ¿no es cierto? Suele ocurrir, entendemos que nadie se extravía, se pierde a propósito, ¿no? a dredes, generalmente lo que se hace, esto ocurre por accidente y muchas veces por desinformación, por ignorancia, así que a prestar mucha atención al momento de salir al campo, sea cual sea la actividad y algo que mencionaba el comisario Bustamante, dar aviso, dar aviso a que salen, a que van a ingresar a la zona de bosque para que en caso de determinado horario, porque ¿qué pasaba si se extraviaban los tres, ¿no es cierto? Claro. Ha pasado cierto tiempo, por eso es que siempre se recomienda avisar para que estén alerta en caso de tener que buscarlos. Lo encontraron a muchos kilómetros de donde estabas en su posición de origen, Muy lejos, sí, realmente. Bueno, por suerte un final feliz para este vecino de la localidad de Tolvín. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la presentación que se realizó en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ustedes saben que los técnicos del servicio penitenciario desde el año 2018 se ha presentado un proyecto para extender justamente esa carrera que tiene que ver con una carrera de grado, la licenciatura justamente en seguridad pública. Bueno, ya es un hecho, se hizo la presentación y aquí están los testimonios. Es un ciclo de complementación que viene a contribuir a la formación de los oficiales de policía y a los oficiales del sector del servicio penitenciario. lo que la carrera tiende a estructurar o armar es una continuidad en esa formación que ya tenían y un proceso de democratización y de generalización en la universidad pública de estos cuadros técnicos profesionales de las fuerzas. Bueno, este proyecto nace en el 2018 como un proyecto de extensión y que después vimos que estaba la necesidad de licenciarse y las dificultades que muchas veces existían para que los técnicos lleguen a licenciarse. Bueno, entonces decidimos encarar esta carrera que está enmarcada dentro de lo que se conoce como paradigma de la seguridad democrática y ciudadana. Que, bueno, tiene una serie de características como que la seguridad es un fenómeno multiagencial, no únicamente una cuestión estrictamente de la fuerza de seguridad. Es respetuosa de los derechos humanos, de las garantías constitucionales. Y entiende que la principal función de las fuerzas de seguridad y penitenciarias es garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos antes que el mantenimiento de un orden dominante o hegemónico en la sociedad. Desde finales de los años 90, el tema de la seguridad ingresa en agenda y desde ese momento se empezó a plantear el manejo político civil de las fuerzas de seguridad. Se crearon ministerios, secretarías de seguridad. En el 2010 se crea el Ministerio de Seguridad Nacional. Y lo importante también es que todo este proceso, la cuestión de la formación fue central y muchas universidades participaron, o sea, lo que estamos haciendo ya se copió en muchas otras universidades como la Universidad de La Pampa, la Universidad de Lanús. Bueno, hay montones que ya están trabajando, la de Loma de Zamora, que trabajan tanto con policías o con servicios penitenciarios ocupándose precisamente de la formación de grado. Hoy se hace la presentación de esta carrera, es un proyecto que se venía trabajando hace un tiempo y bueno, festejar y muy contento agradecer al gobierno de la provincia que cuando se presentó este proyecto hoy se está haciendo realidad. Esto está dirigido a todos los funcionarios del servicio penitenciario, inclusive a la policía provincial, que tienen el título de técnico y esto le va a permitir poder tener una carrera de grado que sería la licenciatura en seguridad pública. Darío Orieta es un activista independiente de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, en la siguiente nota va a contarnos un poco acerca de los conversatorios que se están realizando en la provincia sobre la ley de VIH y hepatitis. El objetivo en este caso es poder actualizar dicha ley ya que es una ley que tiene muchos años y necesita una actualización acorde a lo que se vive en el año 2022 y también de concientizar y brindar información para aquellas personas que transitan su vida con algún tipo de estas enfermedades. Estamos trabajando en conjunto con la Asociación Ciclopositivo, somos diferentes activistas acá en la ciudad de Río Grande y de Ushuaia. Esperamos pronto tener gente que pueda trabajar de Entolwin también para poder unir estas tres ciudades y se va a hacer este conversatorio para hablar sobre este nuevo proyecto de ley que es bastante complejo pero en definitiva y en resumen trata de diferentes problemáticas y poder tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Obviamente también se habla de diferentes infecciones de transmisión sexual, de sexualidades. En este conversatorio van a participar diferentes profesionales para poder hacer hincapié y poder brindar esta información que también está disponible y que como activistas exigimos al Estado que se pueda brindar en educación sexual creo que hay una ley que estaría buena que también se pueda trabajar desde ese lugar. Básicamente lo que se busca es actualizar la norma a las necesidades actuales. Tal cual, sí, teniendo en cuenta que es una ley que ya lleva casi 32 años en esta nueva ley y en este nuevo proyecto se plantean diferentes modificaciones que abarcan obviamente a las necesidades actuales de las personas que vivimos con VIH. ¿Dónde y en qué fecha y horario se va a estar realizando estos dos conversatorios? Se va a realizar en simultáneo de Nuzuaia y Río Grande en el mismo horario el día 29 de marzo es decir, mañana a las 17 horas en Río Grande va a ser en Isla de los Estados 730 y en Nuzuaia va a ser en Intebu 14 Casa 44 en la calle Luis Bernet al 2000 en los espacios que nos brinda Juventudes del Gobierno Provincial. Muy bien y en este inicio de semana tenemos que saludar a nuestra compañera en este lunes ¿no es cierto Nati? Exactamente Natalia Penilla que tiene una invitación muy interesante en el marco de estos 40 años de la Gesta de Malvinas ¿Cómo estás Natalia? Está bienvenida Buenas noches chicos buenas noches a toda la audiencia exactamente tenemos una invitación importante para hacer en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas como todas las actividades que se están realizando a lo largo de este mes y tiene que ver con una obra de teatro que se va a realizar en la Casa de la Cultura dirigida por Javier Filpe Jiménez la obra se llama Del lápiz al fusil y tiene que ver justamente con este tópico de lo que es la Gesta de Malvinas y es una obra que viene recorriendo todo el país mostrando el sentimiento que se siente desde Río Grande sobre todo porque este director es oriundo de Río Grande y bueno nos cuenta al respecto de qué se trata cuáles son los horarios y cómo se puede hacer para acceder a la obra estamos muy felices de estar acá en Río Grande en mi ciudad y contentos con mucha expectativa y muchas ganas de poder compartir esta obra con todos los fueguinos y los resgrandenses bueno de qué se va a tratar un poco la obra bueno Del lápiz al fusil cuenta la historia de dos jóvenes con criptos que les tocó por sorteo estar en el servicio militar y bueno les tocó ir a la guerra así que ellos llegan a las islas y se encuentran con toda esta situación que era tan desconocida para ellos en un lugar inhóspito y van sucediendo sus días y cómo se van modificando en función a sus estados de ánimo al físico al cuerpo al frío y a todas estas situaciones que fueron tan complejas para muchos que no tenían ni idea que un lugar tan difícil existía en nuestro país para nosotros es una obra que se trabaja todo el año hemos girado por todo el país y es una alegría poder compartir este trabajo con todos con todo el país y más que nada llevando a todos lados el sentimiento que tiene el río grandense por esta causa que es tan fuerte y que en otros lugares del país no se vive de la misma manera así que por este motivo muy agradecido al intendente Martín a la subsecretaría de cultura de la ciudad de Río Grande a Carlos Gómez por el esfuerzo que hacen y por esta nueva iniciativa de darle lugar a la cultura en Río Grande que un pueblo sin cultura no tiene identidad así que muy contento por todo esto que están haciendo bueno ¿cuándo se va a estar realizando esta obra y en qué horarios? bueno las funciones van a ser mañana vamos a tener una función a las 10 de la mañana y una a las 15 horas que van a ser funciones especiales para escuelas así que invitamos a todas las escuelas de la ciudad que se comuniquen con la subsecretaría y se comuniquen con la municipalidad para poder hacer la reserva y poder presenciar estas funciones que son muy lindas porque los jóvenes viven la causa desde otro lugar y después tenemos la función para el público en general que va a ser el día 30 a las 21 horas todas las funciones son con entrada libre y gratuita así que invitamos a la gente a que se apure también porque ya hemos estado en una oportunidad acá y quedó gente afuera entonces que se apuren para poder reservar su lugar porque va a ser una noche llena de emociones bueno escuchábamos al director de la obra del papel al fusil que nos contaba bueno más o menos de que cómo se va a desarrollar y es importante destacar también para que la gente que quiera inscribirse la página donde pueda hacerlo es www.riobrande.gov.ar ahí es importante que cuenten con los DNI o con la información los datos para que no no se atrasen porque tiene un tiempo y un lapso y es hasta 6 integrantes digamos por persona que se inscriben muy interesante Natalia el miércoles 30 entonces para todo el público el miércoles 30 es para todo el público y el 29 para todo lo que es la parte educativa de nivel secundario a la tarde y a la mañana bueno que nos traes en el próximo bloque Natalia y en el próximo bloque vamos a hablar sobre las jornadas que se estuvieron realizando en el gimnasio de la escuela 21 en el marco del mes de la mujer una jornada integral de salud en el que hubo bastantes actividades y de eso vamos a estar charlando buenísimo Nati bueno la esperamos entonces en el próximo bloque tenemos que hacer la pausa nosotros si ya venimos con todo el deporte no se vayan mucho deporte este fin de semana en la provincia pero hay un rincón del país que está siendo protagonista de los juegos Evita de playa exactamente lo recibimos al señor Esteban Covas y que nos cuenta todo Cova como está bienvenido chicos como andan tanto tiempo todo bien excelente bien me alegro entonces si si tuvimos un fin de semana cargado de deporte con la vuelta a la tierra del fuego como la diva de estos dos días pero vamos a dejarlo de lado por hoy porque como bien lo mencionaban chicos hay un evento muy importante que comenzó el día de hoy con su lanzamiento oficial y estamos hablando de los juegos de playa de mar de juego 2022 y como les venimos mostrando a todos ustedes a lo largo de estos días veníamos mostrando la preparación de los distintos equipos de beach volley de beach football beach handball un montón de disciplinas que empezaron a prepararse de cara para lo que va a ser o lo que van a ser mejor dicho estos juegos de playa 2022 hoy fue inauguración y tenemos la palabra del subsecretario de deportes de la provincia de tierra del fuego Garbil Coto quien hace un balance de lo que van a ser estos juegos para nuestra provincia si recién estuvimos disfrutando del acto inaugural de estos juegos nacionales de vita de playa como decía uno de los oradores hace dos años que no se llevan adelante estos juegos y la verdad que volver a la presencialidad a esta forma de competencia y a estas nuevas ediciones de los juegos nos pone a todos muy contentos fundamentalmente a los chicos que son los protagonistas si hablando de eso los chicos que se prepararon que tuvieron un proceso previo concentraron para disfrutar de esto si tal cual nosotros venimos del viaje en colectivo hoy venimos todos juntos una delegación de 51 personas en total tenemos 38 deportistas de Río Grande de Ushuaia y el resto de la delegación se completa con autoridades los entrenadores de los diferentes seleccionados obviamente también los periodistas así que la verdad que fue un viaje ameno llegamos a una ciudad muy linda que no conocía el escenario para hoy para el acto inaugural estuvo muy lindo y los escenarios de competencia que pudimos apreciar también el clima acompaña así que esperemos que se mantenga toda la semana así para nuestros chicos es volver a competir es encontrarse por ahí con un escenario un tanto atípico para nuestra geografía es encontrarse con la arena si tal cual la arena el clima son todas cosas lo único que nos favorece acá es el viento que hoy había un poquito de viento pero bueno los chicos ya vienen con esa mentalidad saben a donde vienen y demás y van a competir con lo mejor que hay en el país en estos deportes estuvimos viendo algunos entrenamientos sobre todo deportes de conjunto como el beach volleyball y el beach campball y el beach football y la verdad que los chicos y las chicas se han preparado a conciencia un muy buen trabajo de los entrenadores así que bueno mañana ya empieza la actividad y vamos a ver cómo nos está yendo para llevar tranquilidad a cada uno de los hogares los chicos están bien ha sido satisfactorio también el recorrido de llegar hasta aquí hasta Mar de Ajo están perfectamente alojados pensando nada más en esto en el inicio de competencia si tal cual todos los chicos y los entrenadores de Ushuaia salieron vía aérea por Ushuaia al resto por Río Grande nos juntamos en Buenos Aires y vinimos en colectivo hacia acá la verdad que el viaje no hubo ningún problema el comportamiento de los chicos y de las chicas fue fantástico así que esperamos que toda la semana sea así y bueno que los resultados nos acompañen tenemos muchas expectativas lo mejor para lo que se viene Gaby para obviamente toda la delegación de Tierra del Fuego y que vengan mayores satisfacciones también desde lo deportivo si si tal cual y agradecer a todos los que trabajaron para que los chicos estén acá los compañeros los entrenadores la familia que acompañó así que a todo el equipo de la Secretaría que vino y a los que se quedaron allá y que ayudaron a que podamos estar acá muchas gracias por todo lo que hicieron y bueno a partir de mañana como te decía vamos a empezar a ver la competencia de nuestros equipos ahí está la palabra del subsecretario de deportes Gabriel Coto hablando un poquito de cómo llegaron las delegaciones cómo se están portando allí ya están todos alojados están todos en perfectas condiciones y ya mañana arranca la competencia y para eso para hablar de la competencia que se viene contra quien le toca la selección de Tierra del Fuego tenemos a nuestro corresponsal en Mar de Ajo estamos hablando de Esteban Parobel colega de Canal 11 de la ciudad de Ushuaia quien está en comunicación con nosotros Esteban cómo estás bienvenido a la edición central de Noticiero qué tal Cova cómo estás buenas noches buenas noches también para toda la provincia aquí estamos apostados justamente en la localidad balnearia bonaerense para vivir en este partido de la costa lo que van a ser estos quintos juegos nacionales de playa quintos juegos nacionales evita de arena de playa que tuvieron un parate allí en el medio lógico por la pandemia se vive mucha expectativa se vive mucha ansiedad con esto de poder retornar de poder retomar las competencias deportivas después que no se diera la actividad en 2020 en 2021 bueno se dará la posibilidad en la continuidad de estos juegos aquí en Mar de Ajo a partir de mañana hoy ya obviamente se empezó a sentir ese color se empezó a sentir el calor de las delegaciones los chicos que se fueron juntando con sus pares de todas las provincias en el marco del acto formal de apertura que se dio en el centro de deportes de playa de aquí de Mar de Ajo pero sin duda que lo mejor se vivirá en la jornada de mañana cuando ya se pongan en marcha las distintas actividades deportivas desde muy temprano se esperan las competencias desde las 8 de la mañana justamente allí en el escenario en el epicentro donde se dio la apertura de las delegaciones bueno se dará también en este caso la presencia ya de las competencias algo para destacar algo que decía también el subsecretario de deportes para llevar tranquilidad toda la delegación está alojada en el hotel Asturias de aquí de Mar de Ajo la presencia de los exponentes fueguinos que están todos centrados en la actividad deportiva que se pondrá en marcha mañana perfecto Esteban y ahora si nos podés decir rápidamente cómo viene la agenda para Tierra del Fuego el día de mañana en qué disciplinas y contra qué rivales les toca bueno estamos a la espera de confirmaciones de horario porque se estaba dando justamente la entrega de los pictures en estos momentos tenemos confirmaciones de zonas de competencia en el caso por ejemplo del jambal femenino integra la zona 8 con Río Negro y Entre Ríos el jambal masculino estará ubicado en la zona 7 con Mendoza y Jujuy el voley para citar otros casos de fueguinos que van a estar participando mañana en deportes colectivos el voley masculino integra la zona 7 con Neuquén y San Luis en tanto que el femenino se ubica en la zona 3 junto a la ciudad autónoma de Buenos Aires y junto a La Rioja la espera de la confirmación del fútbol y los horarios de el inicio de los partidos que les toque a los fueguinos se estaba dando en estos momentos la reunión de comité técnico de cada uno de los deportes donde se irán delineando los fixtures tenemos al menos esto la confirmación que mañana desde las 8 de la mañana tendremos la participación del fútbol el voley el handball en ambas ramas en esto de las disciplinas de arena serán nuestras disciplinas competitivas también a modo promocional se presentará aguas abiertas adaptadas va a estar también el tanotaje y el padel surf en la única disciplina deportiva que no verá acción tierra del fuego en estos juegos a lo largo de los próximos días hasta el primero de abril será en el windsurf había una posibilidad de tener actividad de atletismo también se iba a dar el triatlón justamente aquí los triatletas apoyinos se iban a presentar pero bueno en este caso la organización desde la Secretaría de Deportes de la Nación bajó esta actividad y derivó todo hacia estas disciplinas que anteriormente estaba contando lo cierto es que desde las 8 de la mañana mañana ya se verán las primeras competencias también para los fueguinos bien entonces mañana esteban temprano arriba seguramente vamos a estar hablando con vos o en su defecto nos mandarás las imágenes y los resultados de los equipos fueguinos durante el día de mañana yo ahora te libero así ya te vas a descansar debes estar cansado mañana se viene un día largo y vamos a quedar en contacto el resto de la semana vamos a escucharnos mucho te mando un fuerte abrazo abrazo grande como así ha sido largo el trayecto hemos estado viajando acompañando la delegación que integra más de 50 representantes fueguinos entre deportistas y agentes de la Secretaría de Deportes que están abocados obviamente también a la logística en este caso bueno acompañando todo el viaje que se ha dado en la fracción desde Ushuaia por la vía aérea misma desde Río Grande nos encontramos todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sí venir por la vía terrestre y arribar hoy por la mañana en horas alrededor de las 11 de la mañana aquí a Mar de Ajó y ya efectuar proceso de rigor de acreditaciones que los chicos ya se centren en la competencia y obviamente lo posterior estuvimos allí en el acto de apertura para ya tener ese recibimiento formal tener esa bienvenida oficial de estos Juegos Nacionales Evita de Playa con la presencia obviamente de todas las autoridades de la Secretaría de Deportes de la Nación y la representación de los secretarios de las distintas provincias mañana desde las 8 de la mañana arranca la acción nosotros vamos a estar ahí y seguramente tendremos contacto fluido a lo largo de toda la semana abrazo grande perfecto Esteban abrazo ahí pasaba Esteban Parobel chicos desde Mar de Ajó desde donde van a hacer los Juegos de Playa 2022 mucha información vamos a tener la semana así que estaremos muy atentos a eso mi mamá me decía hay que estudiar periodismo deportivo para viajar no no bueno yo estoy acá bueno Esteban gracias ¿hay más después? hay más tenemos más información bueno vamos a cambiar de tema Darío ¿hiciste el censo digital? y empezó el 16 de marzo hace unos días lo pudimos hacer son varias las preguntas lleva un tiempito revisarlo pero es interesante poder comenzar a participar de esto ¿no es cierto? bien ¿cuánto tiempo te llevo? que se hace no no más de 10 minutos no más de 10 minutos si lo haces de manera consciente no más de 10 minutos lo estás completando y de esta manera le agilizás también el trabajo después a toda la gente del censo que va a pasar por tu casa con el código QR que te genera el censo ya va a poder quedar hecho el trámite así que si te parece vamos a conocer información sobre el tema sí porque estuvo el director de DINDEC Marco Labaña en la provincia de Tierra del Fuego fue recibido por autoridades provinciales y obviamente se puso al tanto de todo lo que está ocurriendo aquí en Tierra del Fuego que está en el puesto 3 de las provincias que más interesaron justamente por el censo digital los resultados que estamos viendo hasta ahora del censo digital son muy auspiciosos aquí en la provincia recién empezamos es la primera vez que Argentina va a poder encarar un censo bimodal como el que llamamos nosotros que es el censo tradicional que esto va a ser el día 18 de mayo que es donde las personas censistas van a pasar por todas las viviendas pero en esta ocasión dimos la chance de que la gente pueda a partir del 16 de marzo empezar a completar anticipadamente el censo esto es entrando a censo.2.ar la gente entra completa su censo completa una persona en nombre también de todo el hogar tiene que contestar en un solo formulario todas las personas que habitan el hogar y cuando pase el 18 de mayo el censista lo único que van a tener es entregarle un código completamiento la principal ventaja del censo digital es que es una alternativa más de vuelta las personas que prefieran completarlo digitalmente lo podrán hacer las que quieran tener el contacto con las personas censistas como es habitual que hay mucha gente que espera el censista lo va a poder hacer el día también 18 de mayo el hecho de nosotros poder hacerlo de esta forma inmodal lo que nos asegura es que más cantidad de gente puede participar entonces nos permite ir monitoreando como viene en el día a día nosotros sabemos justamente lo de tierra del fuego que es una de esas provincias que más ha contestado el censo digital por lo menos en lo que va de esta primera semana para que se den una idea son más de 5.000 viviendas que ya lo han completado todas las personas censistas van a estar identificadas el día 18 de mayo con un chaleco un tarjetón donde en ese tarjetón va a estar el nombre el apellido un código QR va a estar el DNI también un código QR y un número de teléfono donde la gente va a poder llamar y validar la identidad de la persona censista ¿Tienen alguna fecha estimada como para saber el total de cuántos argentinos somos en total? Mirá estamos esperando que quizás esa misma noche o a los poquitos días dos días como mucho vamos a tener un número general saber por qué provincia se vive localidad por sexo por edad eso lo vamos a tener más o menos a los tres meses para ver la primera información preliminar a los ocho meses vamos a tener ya los primeros resultados definitivos y al año y medio más o menos terminamos de procesar absolutamente todos los datos la elaboración de un censo es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y el INDEC lo viene trabajando hace mucho los equipos técnicos de la provincia también están trabajando hace mucho tiempo con el censo así que quiero agradecerle a ambos tanto al INDEC como al IPIEC que es nuestro instituto provincial todo el trabajo que se viene realizando que nos permite hoy mostrarnos dentro de las provincias que están en mayor nivel de respuesta en el autocenso en la herramienta que se inauguró para este censo y también el trabajo con los municipios porque todos los municipios fueron convocados y la verdad que todos se han mostrado con mucha predisposición para trabajar porque en esencia el censo nos va a dar la información para los próximos 10 años independientemente de la cohesión política que uno pueda tener en los próximos 10 años vamos a tener los datos a partir de este censo Bueno, ahí vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del tema de las jornadas que se realizaron en el gimnasio de la escuela 21 en el marco del mes de la mujer estas actividades fueron una jornada integral para la mujer y para el cuidado de la mujer tenemos la palabra de un referente de gobierno de la provincia que nos explica cómo funcionaron al respecto Esto fue una iniciativa que lo veníamos abordando desde el mes de diciembre junto con Juventudes cuando hicimos una jornada de HIV entonces surge la necesidad de decir bueno en este abordaje integral también queríamos hacer todo lo que es junto con Economía Popular más en estas situaciones socioeconómicas que está atravesando la probé el país entonces dijimos bueno es bueno de establecer un trabajo en JET con las mujeres emprendedoras con Juventudes que tanto nos ha ayudado para la organización de este evento y salud es una nueva forma de establecer cierta pauta que decimos bueno tenemos que salir de los centros de salud salir a los terrenos trabajar con la gente y en el lugar y de paso ayudando también haciendo una intervención con respecto a violencia de género poniendo en la agenda médica también estas partes también como decimos violencia de género diversidad de género también está el programa de fertilización médicamente asistida todo vacunación salud reproductiva anticoncepción entonces eso es lo que nosotros pensamos un abordaje integral de la mujer en un mes conmemorativo y hoy siendo el día internacional de la prevención del cáncer de cuello de útero también se está realizando papá Nicolau a todas aquellas personas que se acerquen y deseen hacerlo también lo pueden hacer estamos con Ailén que está participando con su stand bueno en este caso que es lo que podemos ver acá en este stand bueno acá hay cosmética natural es producida a mano por mí con justamente hierbas de acá también extraídas de un invernadero de mi papá así que todo es natural desde cero la materia prima y es terapéutica además de ser natural bueno acá estamos sintiendo apenas nos acercamos ya podemos sentir el aroma del jabón ¿cuáles son los materiales que vos usas? en principal es todo materia prima para los jabones glicerina vegetal después aceites vegetales coco, jojoba manteca de carité de rosa mosqueta después bueno las hierbas lavanda ruda romero enebro todo todo natural estamos con Marta que también está participando bueno con este emprendimiento familiar en este caso ¿verdad? Lencería 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 Guzmán es el nombre que tenemos ahora y bueno lo hacemos en familia hace mucho año que estamos con esto pero en la pandemia nos lanzamos a hacer lencería fina sería y bueno estamos trabajando bien diríamos mostrándolo en este momento lo que hacemos se puede hacer también para niñas o para para varón también y hacemos de todo un poquito ¿cuál ha sido la respuesta del público hasta ahora de la gente que se ha acercado? muy buena porque es algo nuevo que le podemos brindar y le hacemos también a medida se le hace cuando no consiguen su talla se hace a medida todo lo que ellas necesitan y hasta ahora muy buena muy buena repercusión estamos en Instagram Facebook y todo eso nos beneficia bastante escuchamos la palabra de una de las emprendedoras un trabajo bastante integrativo donde asistieron distintas instituciones para poder trabajar en marco de las jornadas integrales para la mujer y la importancia de destacar esto del traslado de la mujer desde los centros de salud y poder ir a un lugar específico donde se le pueda garantizar el derecho a todas las mujeres tal cual Nati muchísimas gracias nos volvemos a encontrar mañana bueno hasta mañana bueno vamos a continuar hablando de salud en este caso Víctor Hugo una muy buena noticia que llega desde el Rotary Club que adquirió equipamiento destinada al neurodesarrollo podemos decirlo por un monto aproximado de 135 mil dólares el objetivo en este caso es poder trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia que estaría brindando las instalaciones y también los profesionales afortunadamente estamos bastante avanzados de hecho ya estaríamos digamos en la etapa final de un centro para el abordaje del neurodesarrollo infanto juvenil es algo que algo soñado que hace dos años que venimos con este proyecto bueno y hace un tiempo atrás firmamos un convenio con el gobierno de la provincia para montar este centro donde nosotros desde Rotary Club Río Grande a través de una subvención global íbamos a adquirir el equipamiento bueno y la semana pasada hemos firmado la compra del mismo así que estamos más que contentos de que en breve estimamos ni bien llegue el equipamiento ya va a ser inaugurado ese centro ¿por qué va a ser tan importante contar con este centro? porque justamente el abordaje del neurodesarrollo infantil es algo que tenía pendiente Río Grande en este centro no solamente se va a poder hacer una evaluación previa sino también un diagnóstico un tratamiento y un seguimiento posterior o sea todo lo que sería en torno a los trastornos del neurodesarrollo van a poder ser realizados y seguidos a través de este centro cosa que anteriormente no sucedía siempre en la etapa quizás en algunas etapas inclusive de diagnóstico los pacientes tenían que ser derivados a Buenos Aires bueno el tenerlo acá y poder desarrollarlo acá nos parece muy importante la idea es que justamente ahora se sepa cuál es realmente la cantidad de pacientes que tenemos o sea se va a colocar este centro de hecho ya tenés la estructura que lo aporta el Ministerio de Salud que es donde era la estructura de lupa ahí en Margen Sur que es una zona de mayor vulnerabilidad entonces donde iban a haber seguramente mayor cantidad de pacientes que fueran a requerir este tipo de estudio entonces la idea es primero y principal poder dentro de un tiempo darte esta respuesta exacta con números precisos de qué cantidad de pacientes reales hay y segundo saber de que esos pacientes tienen una gran expectativa de una rápida un rápido diagnóstico y un rápido tratamiento de cada uno de los trastornos que podamos encontrar digamos a través del equipo médico que ya está también preparado y este gobierno también los ha aportado para poder por eso digo en breve activar este centro continuamos con más deporte en esta edición central y se van a conmemorar los 40 años de la gesta de Malvinas y muchas actividades se están haciendo alrededor de este homenaje uno de ellos fue el nado en aguas frías que consistía en una travesía que iba desde el club náutico hasta el monumento de Malvinas aquí en la costa de la ciudad de Río Grande el año pasado habíamos estado cubriéndolo pero este año tuvo una diferencia crucial y muy linda pudo haber gente presenciando la llegada de los nadadores nosotros obviamente estuvimos allí y lo compartimos con todos ustedes el objetivo era poder hacer la travesía y bueno la verdad que acompañar a todos los veteranos y seguir manteniendo viva la llama de la gesta de Malvinas y la esperanza de algún día que flamé nuestra bandera allí en esas tierras ¿cómo ha sido el trayecto? me imagino que súper cansador ¿no? no no digamos regiría un esfuerzo por el oleaje y por el viento pero me sentía en condiciones lo único por ahí hubo momentos que el oleaje me desorientó y por suerte todo lo que era el apoyo me avisaron que me estaba abriendo me estaba yendo para las Malvinas me parece así que bueno Hermenio después de tanto prepararse finalmente llegó el día y lo lograste ¿no? así es llegó el día acá junto con Guillermo fue una travesía bastante un poquito complicada un poquito como cuando nos perdimos por ahí el día no era lo que nosotros necesitamos si en tanto el clima pero por ahí el viento y a nadarlo medio en contra te obliga a forzarte un poquito más de lo debido a tragar un poquito más de agua costó un poquito y un poquito nos forzamos él se desvió por un lado veníamos juntos yo me vine para más para la costa y hasta que ahí como que nos orientamos y hay un trayecto que se pone bastante bravo que tuvimos que afrontarlo con un poquito más de fuerza y bueno logramos pasar y después fue un poco más leve pero estuvo bastante linda creo que fue un día que lo vamos a recordar siempre de parte mía el grupo Mar de Fuego y los otros grupos que se han formado que está bueno que esto es algo que nos una y también en nuestro lema en nuestro acompañamiento a los veteranos Malvinas y creo que el mejor mensaje fue hacerle el saludo a uno y nada muy contento por eso y por haber cumplido y por haber estado acá ¿qué sentimientos te pasaron cuando viste toda la gente que estaba esperando aquí en el lugar? Al principio estaba un poco perdido se iba a pasar largo o faltaba hasta que prendieron la antorcha azul y ahí más o menos me orienté porque entre el refierzo del agua y el sol nos habíamos dos hidrantados y no me gusta que que este día tan patriótico que lo sentimos nosotros que que se acople y que venga tanta gente y que se disfrute y que año a año se venga disfrutando y se venga digamos celebrando cada vez mejor eso nos llena de orgullo sí la verdad que sí muy contento Sin duda Guillermo un sentimiento que crece ¿no? Por supuesto por supuesto y la verdad que que muy lindo acá acompañado de de la gente de Río Grande que que hace sentir el afecto y especialmente la llegada la verdad que que se sintió muy lindo Felicitaciones a todos aquellos que participaron de esta travesía y yo chicos me despido con más deporte hasta el día de mañana Genial Muchas gracias Última pausa nosotros rapidito Ya venimos con el pronóstico Ya venimos Bueno nos tenemos que despedir antes con el pronóstico para ver cómo va a estar este martes en toda la provincia Río Grande tendrá una mínima de 3 máxima de 10 una humedad del 30% viento entre 27 y 44 kilómetros por hora con cielo cubierto Darío Subia en Torwin para este martes con una máxima de 7 una mínima de 1 la humedad del 60% del viento que va a llegar a los 54 kilómetros en la hora Y en Ushua hay agua nieve para mañana mínima de 1 máxima de 6 90 el porcentaje de la humedad con un viento entre 21 y 58 kilómetros horarios Mañana a qué hora Mañana a las 7 a las 7 de la tarde porque a las 8 tenemos la transmisión de lo que va a ser la previa del partido Argentina-Ecuador ¿Cómo lo veo mañana? Lo veo muy bien ya estamos clasificados Ecuador también así que será un partido 3 a 0 fácil Bien acá en la televisión pública nos vemos mañana a las 7 gracias Chau chau gracias Chau